Encendemos el canal de YouTube y presentamos a Mariana Gómez con Nutrición con Voz, aquí en La Buena Vista Radio. Bueno, vamos a arrancar el tema de hoy y como se viene el frío, vamos a hablar de las calorías. ¿Qué son las calorías? Esas que algunos cuidamos y otros que no cuidamos, no sé. Sí, en realidad es medio una palabra que a uno le tiene miedo, pero bueno, más allá de la cantidad de calorías, lo que vamos a ver la importancia es la calidad de las calorías. Bueno, bueno. Caloría me suena también, no sé, es como de esas palabras que vos decís, como a colesterol, ¿no? No sabemos muy bien por dónde vienen, pero le estimamos eso. Qué son y qué hacen, pero bueno, son importantes tener en cuenta y tampoco tenerle miedo. Bien, perfecto. Sabiendo de dónde viene, bueno, vamos a poder mejorar un poco nuestra alimentación. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? Bueno, hay como una definición bien científica de lo que es calorías y corresponde a una unidad de energía basada en el calor específico del agua. Se define a caloría como la cantidad de energía calórica necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua a una presión normal de atmósfera. Sería la energía que se necesita para que un gramo de agua eleve un grado centígrado. Si lo trasladamos a los alimentos, de acuerdo al nutriente que tiene el alimento, en realidad de acuerdo al nutriente en sí, el macronutriente que sería proteínas, carbohidratos, grasas y alcohol, que son los alimentos que tenemos como macronutrientes, generan cierta cantidad de calorías cada uno de estos macronutrientes. Y nosotros para poder vivir, obviamente necesitamos esta energía, nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de energía, o sea, transferida en calorías para poder vivir. Es decir, tenemos un gasto energético, el cuerpo tiene un gasto energético a diario para poder sobrevivir, para que el corazón lata, para que funcionen los riñones, los intestinos, el hígado, el cerebro. Entonces tenemos un cierto gasto calórico diario. Bueno, dale, estoy anotando cosas que después te voy a preguntar. Bueno, entonces la principal fuente de energía que tenemos las personas, los seres vivos, son los alimentos, ¿no? De ahí proviene la caloría, la energía, para que nuestro organismo pueda vivir. Dentro de los alimentos que tenemos, de los macronutrientes que nosotros consumimos como alimentos, tenemos los carbohidratos que aportan cuatro calorías, o sea, un gramo de carbohidrato aporta cuatro calorías. Dentro de los carbohidratos teníamos los cereales, las legumbres, todo lo que es panificados, harinas, las frutas. ¿Un gramo, cuatro calorías? Sí, un gramo, cuatro calorías. Todo lo que son cosas dulces, las frutas, bueno, todo lo que es dulce, todo lo que tiene azúcar y carbohidratos, aporta un gramo, cuatro calorías. Por ejemplo, si nosotros consumimos cien gramos de pan, son cuatrocientas calorías, ¿sí? Cuarenta. ¿Un gramo, cuatro? Un gramo, cuatro. Cuarenta, cuarenta. Claro, pero si consumimos cien gramos de pan. Cien serán cuatrocientas, ahí está. Igual que las proteínas, las proteínas aportan la misma cantidad de calorías. Bien. La diferencia es que las grasas aportan nueve calorías, por eso decimos que las grasas por ahí, consumiendo en gran cantidad, nos van a aportar gran cantidad de calorías y obviamente vamos a engordar más. Sí. Y el alcohol aporta siete calorías, no sé si te acuerdas cuando vimos las bebidas alcohólicas que aportaban siete calorías por gramo. Bueno, siete calorías. Entonces, si nosotros consumimos una bebida alcohólica que tiene cierta cantidad de alcohol y de azúcar, bueno, vamos a poder sacar. ¿Te acuerdas que vimos? Sí. Había una tablita de las bebidas alcohólicas de acuerdo a qué graduación alcohólica tiene la bebida. Y si se mezcla con jugos de fruta, si se mezcla con otras bebidas, obviamente se va sumando las calorías que tiene la bebida. Bien. Entonces, lo que podemos hacer es una combinación o un cálculo del alimento y ver cuántas calorías tiene cada alimento o cada preparación o cada comida que nosotros tenemos. Bien, uno puede calcular el aporte calórico, por así decirlo, porque está en la etiqueta del paquete que uno consume, pero a la hora de elaborar, digamos, en la comida en general. Lo ideal sería, obviamente, uno tiene una alimentación como mixta de productos naturales y productos industrializados. Combinadas, claro. Claro, no todo es industrializado, no todo vamos a saber cuál es la caloría o qué cantidad de calorías consumimos con las preparaciones que hacemos. Bien. Igual, tampoco hay que obsesionarse y hacer cálculos de todo lo que vamos consumiendo. Pero bueno, ya vamos a ver más o menos en general cuántas calorías tiene, por ejemplo, un desayuno o una preparación. Eso, hay como fórmulas estándar, digamos, para las comidas, para un desayuno, por ejemplo, tiene que tener esto, esto y esto y esto y más o menos se complementa ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay como algo estándar, digamos. A ver, se hace un cálculo bien específico, se puede hacer un cálculo bien definido y bien claro y bien específico, o se puede hacer un cálculo más general, una aproximación, pero bueno, se puede hacer un cálculo. Lo que pasa es que cuando uno en la diaria es como muy, no tiene mucho sentido, claro, no tiene mucho sentido hacerlo tan específico teniendo una... Porque en realidad la importancia de que yo sepa cuántas calorías voy a consumir es también saber cuántas calorías yo gasto. Bien, bien. Eso habla de una nutrición para cada persona. Exactamente. Cada persona tiene un gasto metabólico basal que se llama, que es el gasto que tiene cada organismo, totalmente distinto. Ese gasto metabólico, ¿de qué depende? Depende de la edad, depende del sexo, depende de la actividad física, depende de patologías, si presento patologías o ciertas infecciones o ciertas cuestiones a nivel de salud que también interfieren en el gasto calórico. Entonces, obviamente cada persona tiene un gasto distinto. La actividad física tiene mucho que ver en el gasto calórico del cuerpo y la composición del cuerpo. Una persona que tiene un porcentaje de masa muscular mucho más alto que otra persona va a tener un gasto calórico mayor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer un cálculo de mi gasto calórico y calcular la cantidad de calorías que debo consumir, también dependiendo de mi objetivo. Si yo quiero mantener mi peso, tengo que hacer un equilibrio entre lo que consumo y lo que gasto. Si yo quiero subir de peso, obviamente las calorías que voy a ingerir tienen que ser mayores a las que yo gasto. Y si quiero bajar de peso, las calorías consumidas tienen que ser menores a las que yo gasto. Ya vamos a ver también una tabla de calorías de cada alimento. Bueno, les cuento a todos ustedes que después van a poder encontrar la columna de Mariana Gómez en el canal de YouTube, donde también estamos dejando algunas imágenes de modo ilustrativo, ¿no? Como para que se puedan dar una idea. Bien, ¿qué más Mariana? Bueno, también hay que tener en cuenta de dónde viene o qué calidad de calorías tengo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos alimentos que tienen las mismas calorías. Por ejemplo, no sé, un alfajor y una manzana. O un alfajor, por ejemplo, de maicena y una manzana. Pero, ¿qué me va a aportar cada cosa? La manzana me aporta vitaminas, minerales, fibra, agua. Y el alfajor me aporta grasas, azúcar simple, un montón de compuestos que el organismo los percibe y los recibe y los metaboliza y los utiliza de manera distinta. Entonces, más allá de que yo calcule las calorías, pues yo puedo hacer un cálculo de calorías y digo, bueno, yo puedo calcular que voy a consumir mil calorías, pero de papas fritas, de dulce de leche, o sea, de alimentos que aportan grasas, carbohidratos simples, claro. Entonces, obviamente, el cuerpo va a empezar con el tiempo a faltarle nutrientes y va a empezar a no funcionar adecuadamente y las calorías van a ser las mismas. Claro. Por así, de alguna forma, por decirlo, es alimentarse de las cosas que, bueno, que te dan calorías, pero no son los más sanos, digamos, por así decirlo, los alimentos muchas veces. Todos los alimentos te van a dar calorías. Todos. Todos, 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 absolutamente todos. Pero está en la calidad, quizás, ¿no? Sí. Todos tienen calorías. Entonces, va a depender de la calidad de la caloría que yo consuma. Perfecto. O sea, del nutriente que está dentro del alimento. Por ejemplo, hay nutrientes como las vitaminas, los minerales, las fibras y el agua que no aportan calorías. Esto me va a ayudar a que, por ejemplo, una fruta, que son los alimentos que menos calorías tienen, pero tienen muchos nutrientes, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, tienen mucha agua, tienen mucha fibra. Entonces, tienen muchos nutrientes en pocas calorías. Está bueno. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente la carga calórica o el valor calórico, sino el valor nutricional de cada alimento. Bien, bien. Hace pensar también esto, ¿no? No siempre mucho es mejor. No, no, claro que no. Claro que no. Eso también, claro, eso lo estaba pensando. No siempre comer mucho es mejor, sino que a veces la calidad de los alimentos, simplemente con algunos, puedes llegar a completar tu cuota. Exactamente. Por ejemplo, bueno, yo te doy un ejemplo así muy general. Una pizza completa tiene 800 calorías y un, bueno, lo vamos a comparar con una sopa de calabaza casera. No, no, pero es algo más rico. Algo más rico. Bueno, una pizza 800 calorías, una sopa de calabazas tiene 350. Igual vos de una pizza tampoco te comes la pizza completa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, más o menos. Sacás la proporción ahí de lo que puede salir una porción, ¿no? Sí. Ponle que comas tres porciones, cuatro porciones, estás consumiendo 400 calorías. Bien, bien, bien. Con una sopa de calabaza casera, que bueno, obviamente tiene queso, puede tener huevo, más o menos llegamos a las 350, 400 calorías, que es más o menos entre las dos cosas, vos calculás y es lo mismo. Pero obviamente, nutricionalmente, las dos aportan cosas totalmente distintas. Está perfecto, perfecto. Entonces, a nivel calórico, obviamente podemos encontrar similitudes en muchos alimentos. Bien. Pero bueno, hay que tener cuenta eso. Hay las grasas, las azúcares simples, las grasas saturadas, qué nutrientes me aportan o qué nutrientes están dentro de esa cantidad de calorías. Estamos escuchando a Mariana Gómez con Nutrición con Voz, columna de los días lunes, aquí en Buena Vista Radio, nuestra nutricía, hablando aquí sobre las calorías. Bueno, como decíamos recién, es muy importante también, para saber qué cantidad de calorías yo tengo que consumir, es saber cuántas calorías yo gasto, ¿no? Entonces, hay unas fórmulas muy complejas para calcular, porque se suma la actividad física que yo hago, si es una actividad física leve, moderada, intensa, se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta el sexo, se tiene en cuenta, bueno, como varios factores para poder llegar al gasto metabólico basal. Bien. Pero bueno, yo encontré como un cálculo mucho más simple, que es un método directo, es mucho más simple, mucho más práctico, que lo vamos a pasar por acá, como para que cada uno, de acuerdo a su peso, pueda hacer un cálculo. Bien. Entonces, si yo quiero mantener mi peso, si yo sé que tengo un peso saludable, que tengo un gasto... Que se condiciona con mi estatura... Claro, con la estatura, con la edad, tengo que multiplicar mi peso por 25 o 30 calorías, más o menos, entre 25 y 30. Bueno. Si quiero bajar de peso, va a ser mi peso por 20 o 25 calorías. Bien. Y si quiero subir de peso, lo tengo que multiplicar por 30 o 35. Ajá. ¿Sí? Bueno. O sea, yo peso, a ver, supongamos que peso, no sé, 80 kilos, lo multiplicamos por el 20, digamos. ¿Vos qué querés, bajar de peso, mantenerte...? No, quiero mantenerme, quiero mantenerme, la verdad que me dijeron que estoy muy bien, ¿eh? No. Lo multiplicas por 25, 26, 27... ¿Y esa es la cantidad de calorías que tengo que consumir? Claro. A ver, vamos a hacer el cálculo. Acá tenemos la calculadora de la radio. Bueno. Estaba haciendo ruido. Bueno, ¿qué dice 80 por...? Sí, dale. Multiplícalo por 27. Bueno, ¿cómo se nota que no somos gente de las matemáticas, sino que somos gente de... Necesitamos ayuda. Exacto, la calculadora, ¿no? Bueno. Es igual a 2.160... 2.160. Entonces, vos necesitas consumir por día 2.160 calorías para mantenerte en el peso que estás. Ah, en todo el día, Mariana, ¿no? Sí, sí, en todo el día. Porque si uno se imagina que una media pizza son 400 calorías, ¿qué tenés que comerte una pizza entera en el almuerzo? No, bueno, en todo el día. En todo el día, exactamente. Son 2.160 distribuidos en todo el día. En el desayuno, almuerzo, meriendas... Pues si eso lo dividimos por las 4 comidas, más o menos será 540. Sí, lo que pasa que el desayuno y el almuerzo, generalmente el almuerzo es el que más calorías tiene. Bien, 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 bien. El desayuno también tiene bastantes calorías y después la cena ya debe tener menos calorías. Hay que tener en cuenta también las colaciones por ahí, que se suman un poquito más a media mañana y media tarde. No, está bien, está bien, está bien. No es tanto. Pero bueno, a ver, uno por ahí piensa que esto, uno lo que nombra o cuando yo lo dimensiono, lo estamos dimensionando en cantidad y en realidad es en calidad lo que hay que dimensionarlo. Es decir, no en el plato grande, sino en lo que tiene el plato, si es que es grande o no, pero en lo que tiene, en la calidad de los alimentos. No, claro, por eso, por eso. Más allá de las calorías que tiene el alimento, yo tengo que tener en cuenta de qué está hecha esa caloría. O sea, qué nutriente me suma esa caloría. Porque no es lo mismo que yo tenga 400 calorías de grasa sola, que tenga 400 calorías de un poco de proteínas, un poco de carbohidratos, un poco de grasa. Entonces, sí, tengo que tener en cuenta cómo preparamos o cómo sumo esas calorías. Bien, bien. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un desayuno. Bueno, a ver. Tenemos, por ejemplo, unas rodajitas de pan, que son 30 gramos más o menos de pan. Bueno. Al que se le puede agregar queso. Dale, pan, queso. Un jugo de naranja. Bueno. Jugo de naranjas. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué vamos a poner? Manteca, eso no. No lo contemplamos ahí. No. ¿Algún dulce? No, queso. 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 Y puede ser algún yogur con cereales, por ejemplo. Bueno. Infusiones. Sí, lo que pasa es que las infusiones no aportan calorías, salvo que le pongas azúcar. Ajá. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, un jugo de naranja aporta más calorías que una gaseosa cero, por ejemplo. Si vos tomás, te serví un vaso de coca, perdón. De la bebida negra. Una gaseosa cero, que no tiene azúcar, no tiene nada, no aporta calorías. Y un vaso de jugo de naranja recién exprimido. Se lleva los laureles y el jugo de naranja. Claro. Por más de que aporte calorías, tiene vitamina C, tiene fibra, tiene minerales, tiene un montón de nutrientes que obviamente el cuerpo los aprovecha y los necesita mucho más que un vaso de gaseosa cero. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Perfecta la aclaración. Perfecta la aclaración. Además que es mucho más asimilable un jugo de naranja. Sí, 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 sí. Mucho más sano, claro. Bien, Mariana, ¿qué más tenemos? Bueno, no. Este desayuno, por ejemplo, aporta más o menos entre 400 y 500 calorías. Bueno. Sí. Está bien. Es una forma importante de empezar el día, digamos. Bueno, teniendo en cuenta que en el día completo necesitamos 2.000 calorías, 2.100 calorías. Bien, bien, está bien. Bueno, si tenemos un desayuno así, quizás una merienda así puede ser también. Teniendo en cuenta que queremos mantener el peso, que tenemos ese cálculo con una actividad liviana. O sea, si nosotros hacemos una actividad física que genere gasto calórico, obviamente para mantener el peso vamos a necesitar un poquito más de calorías. Claro, estamos hablando en condiciones de una relación con ciertos factores, como bien decías vos, la estatura, el peso, la actividad que vos hagas, si estás en tu casa y no te moves mucho, bueno, también influye, por supuesto, ¿no? Sí. Dale. Y la estructura corporal también tiene que ver, ¿no? También. Bien, perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, sabiendo qué calorías aporta cada nutriente y cuánto vamos a necesitar más o menos de alimentos en cada preparación, podemos hacer un cálculo, ¿no?, de nuestra cantidad de calorías que vamos a consumir en cada momento del día y haciendo una sumatoria de cuánto vamos a tener de calorías en el día completo. Bien, 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 bien. Lo que podemos hacer, bueno, podemos, por ejemplo, si queremos modificar o mejorar la calidad de calorías, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, cambiar las cosas dulces por frutas, ¿sí? Por ejemplo, preparar, qué sé yo, un yogur en vez de agregarle cereales o en vez de acompañarlo con pan o con criollos o con factura. O con un sanguchito. Incorporar más frutas en el desayuno y en la merienda, o sea, más frutas que todo lo que sea panificado, ¿no? Ah, bien, bueno, está bueno, está bueno el tema de las frutas, ¿no? Y ahora están, bueno, siempre, ¿no? Las frutas de época que son de estación, digamos, ¿no? Que también están... Sí, en realidad siempre, siempre lo que hay que hacer es aprovechar la fruta y las verduras de estación, que es lo que nos aporta, o nos aporta lo que necesitamos consumir en el momento en el que estamos. Bien. Generalmente en invierno son la mayoría cítricos, porque necesitamos sobre todo la vitamina C para prevenir todo lo que son resfríos. Bien. En verano están más las frutas que tienen más cantidad de agua. Tropicales. Que necesitamos hidratarnos más. Entonces, bueno, sí, respetar un poco la fruta y la verdura de estación para recibir más que nada los nutrientes que necesitamos en ese momento. Perfecto, Mariana, perfecto. Bueno, también incorporar mucha fibra, ya que las fibras no tienen... Bueno, volviendo a algunos consejitos que podemos hacer para tener en cuenta cómo mejorar la calidad calórica. Al incorporar fibra, nosotros incorporamos alimentos que no tienen calorías, que ayudan a regularizar el azúcar en la sangre, a regularizar el colesterol, a regularizar la presión arterial. Ayuda a mantener como un poco más la sensación de saciedad, porque se digiere más lento todos los alimentos que tengan mucha fibra. Por eso, por ahí, las frutas, las verduras, está bueno consumirlas con la cáscara, consumir todo lo que sean harinas o panificación con harinas integrales. Entonces, eso ayuda a... No aporta calorías y ayuda a consumir menos cantidad. ¿Sí? Bien. Bien. Hay mensajes de nuestros oyentes, de nuestras oyentes, que nos mandan acá, nos dicen, qué difícil que es el invierno con la fruta, me dice. A ver, ya te voy a pasar bien el mensaje. Qué difícil el invierno incorporar la fruta, dice, para los más chicos. Bueno, hay que buscarle por ahí la vuelta. Me parece que es más hábito, más allá de la temperatura ambiente. Eso, ¿no? Como que da una sensación de que en el invierno vamos a consumir cosas calientes o... No sé si... Bueno, es como una costumbre. El cuerpo, igual, o sea, obviamente, el cuerpo necesita cosas calientes para elevar su temperatura corporal, pero es más cuestión de hábitos. Es más cuestión de... No... Sí, te puede dar la sensación de frío. Y si no, bueno, tratar de incorporar, por ejemplo, en los bizcochuelos, hacer bizcochuelos de mandarina, bizcochuelos con manzana. Ah, está bueno. Tratar de incorporarlo en las preparaciones cotidianas para incorporar la fruta, ¿no? Bien. ¿Te puedo hacer otra pregunta que anoté al principio? Era sobre esto, ¿no? Hablamos de la energía del cuerpo, las calorías, tema que estamos charlando en esta columna. Y... ¿Hay alguna diferencia entre cuando decimos energía para el cuerpo o energía para las células? Si bien las células, su energía sería el azúcar o algo así, el combustible. Sí. ¿Y las calorías serían para los músculos? A ver, una pequeña... No sé, me sale la diferencia. Es decir, son calorías para... ¿Es energía para el cuerpo o es energía para las células del cuerpo? En realidad es para lo mismo, pero... ¿Las calorías van más para las células o van más bien para el...? En realidad, nuestro cuerpo está formado por células. Claro. Entonces, cada célula es como que utiliza... A ver, el músculo, por ejemplo, cuando está por hacer una actividad física, se transforma en energía. Eso. Si yo quiero hacer una fuerza, qué sé yo, o... El mismo caminar. El mismo hecho de caminar o el hecho, no sé, de levantar una mesa o de lo que sea. El músculo no es que consuma el nutriente directo, sino que ese nutriente tiene todo un ciclo en el que se transforma y lo que genera energía es... Bueno, es medio complejo, pero... Claro. El primer, como que la primera energía que utiliza el músculo se llama ATP. Ajá. Sí, que es lo que sale de un ciclo donde entra el nutriente. Bien. O sea, hay unos procesos, digamos, que... En todo el organismo hay procesos donde los nutrientes pasan por ese proceso y generan la energía. Perfecto. Y esa energía se le llama caloría. Perfecto. Ahí está. Entonces, si nosotros vamos a consumir 2.000 calorías por día, es porque nuestro organismo, para funcionar, para que el músculo funcione, para que el cerebro funcione, para que todo nuestro cuerpo funcione, necesita esa cantidad de nutrientes. Obviamente, en el organismo tienen todos los procesos que se transforman en energía. Bien. Bien, bien, está perfecto. Nuestro cerebro, por ejemplo, el único nutriente que utiliza es la glucosa. Entonces, si nosotros no consumimos alimentos que tengan glucosa o alimentos que dentro de nuestro organismo ingresen en un proceso, que después de ese proceso salga la glucosa. Claro. O sea, nosotros podemos consumir glucosa simple de los dulces, de la fruta, o glucosa compleja, por ejemplo, los carbohidratos complejos, como las legumbres, por ejemplo. La lenteja, nosotros la consumimos, absorbemos ese carbohidrato, que es como una cadena. Sí. Esa cadena entra todo en un ciclo de, como de, que se empieza a desarmar. Sí. Vamos a hacer como bien simple la explicación. Sí, por supuesto. Y se va como liberando glucosas. Para distintos lugares. Sí. Y el cerebro utiliza esa glucosa, como en estado bien simple. Bien. Entonces, sí o sí, nuestro organismo, estos nutrientes, todos los nutrientes, empiezan a ingresar en distintos ciclos y en distintos procesos. Y ese nutriente simple es el que se transforma en caloría y el que se utiliza en sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Quedó claro, quedó claro. ¿Les cuento? No, no, sí, quedó claro. Quedó también, por lo menos, que escuchaba al principio, ¿no? Decía, la energía, pero es para el cuerpo, para las células, no. Es un proceso que cada alimento va a realizar dentro de nuestro cuerpo y de ahí se distribuirá. Por eso decimos también que cada gramo de cada nutriente aporta cierta cantidad de energía. Claro, claro. ¿Sí? Claro, claro, claro. Entonces, los carbohidratos, las proteínas, un gramo de cada uno de esos aporta cuatro calorías. Ahí está. ¿Sí? Sí. Y la otra que también, bueno, es una pregunta quizás ya de más general es sobre, bueno, de qué forma podemos ingresar a, bueno, a incorporar alimentos, esto que decía la oyente, ¿no? De qué difícil se hace la entrada de las frutas en esta época. Si uno viene consumiendo frutas habitualmente desde el verano, el cuerpo es como, llega un momento que el cuerpo te lo pide, igual que el agua. En invierno también por ahí tomamos menos cantidad de agua, pero si uno tiene el hábito de tener la botellita de agua al lado, si uno tiene el hábito de, en el desayuno, tomarse un jugo de naranja o comer una fruta con un yogur o a la tarde comerse una fruta, ese hábito continúa por más de que haga frío, por más de que haga calor. Por ejemplo, el mate. Sí. Si uno está acostumbrado a tomar mate, por más de que haga 40 grados, uno sigue tomando mate, ¿no? Me parece que es intentar continuar con los hábitos que uno va teniendo. Perfecto. Y bueno, tener en cuenta también que las calorías, esto, incorporar las fibras para disminuir la carga calórica de los alimentos y incorporar también o tener en cuenta también la preparación de los alimentos. Si yo hago alimentos en forma, con aceite o... ¿Fritanga o hervidos? Tengo, obviamente, el aceite y en forma de fritura me aumentan las calorías. Entonces, tengo que tener en cuenta que si yo quiero disminuir la carga calórica, tengo que hacer preparaciones al vapor o a hervidas o al horno o a la parrilla. No es tan simple como uno cree, ¿eh? No, tener en cuenta por ahí esas cosas, si yo quiero mejorar, si yo quiero mejorar la calidad de mis calorías, obviamente tener en cuenta los nutrientes que tienen los alimentos que yo voy a consumir. Y si quiero mejorar también la calidad de lo que voy a consumir, tener en cuenta esto, cómo lo voy a preparar, qué combinaciones voy a hacer, tener en cuenta también por ahí, hay mucha gente que consume todo light, porque cree que consumiendo light disminuye la carga calórica. Y se comen el doble de las cosas creyendo que, claro, como es light. No importa, pero en realidad lo light o lo diet tiene un porcentaje muy pequeño de disminución de calorías. Bien, 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 bien. Ya vamos a hacer otra columna bien específica de lo light y lo diet, como para aclarar bien cuáles son las diferencias y qué cosas tener en cuenta para no exagerar el consumo de estos alimentos. Bueno, el agua habíamos dicho que es un alimento sin calorías y esencial para... Sí, para todo en la vida, ¿no? Para la vida. Exactamente. Bueno, lo que podemos hacer ahora es ver cuántos, como último, como para ir cerrando también, qué calorías nos aportan distintos alimentos. Bueno, dale. Como para tener en cuenta. Siempre que yo voy a buscar una tabla de calorías o que se hacen los cálculos, se hacen en base a 100 gramos. Bueno. Como para hacer un cálculo más exacto. ¿Cómo 100 gramos? ¿Yo calculo para 100 gramos solamente? No. Lo que decíamos recién era de un gramo. Ah, sí. Un gramo de carbohidratos aporta 4 calorías. 4 calorías, sí. Ahora lo que vamos a hacer es 100 gramos de alimento. Ah, bien, bien, dale. Por ejemplo, una fruta, generalmente las frutas, un tamaño medio, una porción de fruta que es un tamaño medio, tiene que tener un peso más o menos de 200 gramos. 180, 200 gramos pesa, por ejemplo, una manzana. Bien. Sí. Dale. Voy anotando acá, ¿eh? La manzana, 200 gramos. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más le vamos a agregar? Pará, y vamos a ver qué calorías tiene una manzana. Acá está. Manzana tiene 52 calorías. Bueno. O sea, 100 gramos de manzana tiene 52 calorías. Si yo me voy a comer una manzana, normal, común, son más o menos... 100, porque pesa 200 gramos, entonces 50, 50, son 100 una manzana. Bueno. Está bien. Pero, ¿y qué hacemos con la manzana? No hacemos mucho con una manzana. No, ahí le vamos a seguir jugando. Pero yo quería comparar también, por ejemplo, dentro de las frutas... Sí. Si decimos que una manzana tiene más o menos 100 calorías, los higos tienen 275 calorías. ¿A qué se debe? A la... A la concentración de azúcar que tiene principalmente. Ajá. ¿Sí? Claro, son muy dulces. Después, por ejemplo, la pera es parecida a la manzana, tiene 61 calorías. Las uvas tienen 81 calorías. La banana tiene 90. Hay gente que le tiene mucho miedo a la banana. Sí. Pero no. Los diabéticos le tienen miedo, igual que a las uvas, igual que a la sandía. Sí, lo que pasa es que también una cosa es el azúcar que aporta y otra cosa es el índice glucémico. Yo hice esto. Sí. Ah. Bien. El índice glucémico es otra cosa, que también ya lo vamos a ver. Perfecto. Bueno, las calorías que aporta las distintas frutas va a depender de la concentración de azúcar. De azúcar. Bien, 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 bien. La mandarina, que ahora hay muchas mandarinas. Sí. 40 calorías por 100 gramos. Ajá. Bueno. Dentro de los cereales... Cereales. Cereales, cereales. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, unos copos de arroz, 100 gramos, son más o menos 300 calorías. Bueno. Lo que pasa es que en un desayuno no vamos a consumir 100 gramos, ¿no? Claro. Vamos a consumir mucho menos. Muchísimo menos, sí. 300 calorías los copos de arroz, bien o vos. 300 calorías. Dentro de los cereales... El copo de arroz tiene, por supuesto, hidratos de carbón. Sí, sí, sí. Sí, bien. La avena también más o menos tiene 350 calorías. El pan integral... Sí. Mirá, el pan blanco y el integral tienen calorías muy similares, 250 calorías cada 100 gramos. La diferencia es que el integral tiene fibra. Claro. Eso va a hacer que mi digestión sea distinta por la fibra, que sienta saciedad por mucho más tiempo, y que el índice glucémico del pan sea mucho más bajo del pan integral por la fibra que el pan blanco. Y en estos casos, ¿hay personas que sí o sí tienen que comer pan blanco? O decir, ché, mirá, ¿te conviene más comer pan blanco que el pan integral? No, la idea es que todos comamos harinas integrales. Bien, perfecto. Perfecto es una gran diferencia. No, yo como pan blanco nomás. Me dijeron que vamos a pan blanco, ¿no? Sí, hay gente que le gusta más el pan blanco, obviamente, que el pan integral, pero nutricionalmente es más adecuado y... O sea, no hay contraindicaciones con el pan integral, salvo que una persona que tenga una gastritis importante o que tenga problemas por ahí intestinales importantes también, la fibra puede afectar un poco a nivel de estos órganos. Bien. Pero si no... Bien, perfecto. Estamos hablando en esta columna con Mariana Gómez sobre las calorías, amigos, amigas. Bueno, vamos a la leche. Si podemos armar un desayuno ahí como el que armamos recién, un yogur, más o menos un vaso de yogur, tiene 50 calorías. Mirá, vamos a hacer una comparación. Leche entera tiene 70 calorías y la descremada tiene 50. O sea que no hay mucha diferencia. ¿Sí? Mirá vos, todos creen que, claro, que hay una diferencia abismal, ¿no? Bueno, en cuestiones de valor energético, 70 de la leche entera sobre 50 de la descremada. Por ahí, en relación a ver que si elijo un producto light, diet, descremado, no descremado, por ahí no es lo importante tener en cuenta. Buenísimo, buenísimo el consejo. Bueno, uno de los alimentos que tiene muchísimas calorías son las frutas secas. ¿Sí? Sí. 100 gramos de almendras tienen 620 calorías. Igual que las nueces, me imagino, ¿no? Las nueces tienen 660. Lo que menos calorías tienen son las castañas que tienen 200 calorías. Pero bueno, en general las frutas secas, al tener tanto aceite, aportan muchas calorías. Pero son aceites buenos. Entonces hay que consumir. No 100 gramos, pero sí 30 gramos sería la porción adecuada. Bien, el mix, el mix ese de cereales que viene en el tapercito que llevan los chicos al colegio, bueno, ese, ¿no? Para que consumen. Claro. Bueno, dentro de las carnes, obviamente los pescados son los que menos calorías tienen, la merluza, la trucha, tiene más o menos entre 70 y 90 calorías. Bueno, todo lo que es pescados es bastante poco a la caloría. Bien. Dentro de las carnes de vaca tenemos más o menos 300 calorías. El cerdo tiene 200 calorías. También va a depender, obviamente, mucho del corte, ¿no? Si es un corte magro o un corte más. ¿La cocción también? Ah, no, estamos hablando de los alimentos por sí, nomás, ¿no? Sí, no importa. ¿Le varía algo la cocción? Sí, por eso decíamos recién. La fritura, ¿no? Si hacemos, claro, si hacemos una carne, si la freímos, obviamente el aceite suma calorías. Claro, perfecto. Si le agregamos crema, una crema de hongos, obviamente le vamos a ir sumando calorías a la carne, ¿no? Bien, 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 bien. Perfecto, Mariana. De la preparación que hagamos, el pollo tiene 85 calorías, es bastante, bastante magro, obviamente debe ser la pechuga. Claro. Bueno, la miel, por ejemplo, 100 gramos de miel tiene 300 calorías. 100 gramos de miel, 300 calorías, bueno. Bueno, el huevo tiene 162, el huevo entero, lo que pasa es que el huevo pesa 50, entonces acá serían dos huevos. Ah, bien. Dos huevos tiene 162 calorías. Bien, bien. Bueno, las tablas se pueden conseguir muy fácilmente y podemos calcular más o menos. Y lo que podemos hacer por ahí es, si yo tengo una rutina semanal de menú, lo que puedo hacer es más hacer un cálculo y tener en cuenta cuántas calorías voy a consumir por día. Y también lo que puedo hacer es calcular, como habíamos hecho este cálculo directo recién de cuántas calorías gasto. Sí. De acuerdo a mi peso. Entonces, teniendo en cuenta las calorías que yo consumo y teniendo en cuenta las calorías que yo gasto, hacer como un estimativo para poder acomodar un poco las calorías que yo quiero consumir con las calorías que yo estoy gastando para saber y acomodarme a mi objetivo. Si yo quiero mantener el peso, si yo quiero bajar de peso, si quiero aumentar de peso. Por supuesto, ustedes, amigos, amigas, si están escuchando la columna sabrán que existen profesionales que realizan este tipo de trabajo y que son los nutricionistas que pueden darnos esta visión mucho más certera de lo que es llevar una buena vida saludable, una buena costumbre de hacerte las comidas o de tener hábitos saludables a la hora de emprender tu día, de emprender la jornada. Por eso decimos que más allá de la cantidad de calorías, porque yo me puedo armar un menú con ciertas calorías, obviamente va a depender la calidad de esas calorías, no la cantidad solamente, ¿sí? Perfecto. ¿Ha quedado algo más, Mariana? No, estamos por hoy. Vamos a detener nuestro canal de YouTube. Les cuento a todos ustedes que pueden encontrarnos en YouTube como Buena Vista.